...que si yo conocí al señor Felipe Silva y le dije obviamente que lo había visto una vez en mi vida. Carla Panini niega rotundamente conocer al empresario Felipe Silva. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La ex comediante Carla Panini por fin ya salió a la luz a dar su versión de los hechos y rechazó tener algo que ver con el empresario Felipe Silva. En una entrevista previa, como ya lo habíamos visto anteriormente, Felipe Silva había mencionado que la había pagado por haber tenido un encuentro íntimo con Carla Panini. Esto cambió de una cierta cantidad de dinero. Ante estas acusaciones, Carla Panini por fin dio la cara y desmintió la imagen compartida en redes sociales en las que supuestamente varios internautas aseguran que ella y Felipe están abrazados. Carla Panini en una entrevista aseguró... Es que Gustavo Adolfo vino y nos hizo una entrevista y comentó que si yo conocí al señor Felipe Silva y le dije obviamente que lo había visto una vez en mi vida, que lo había visto junto con todo el staff y todo el show de la bandera. ¿Por qué? Porque lo vi desde el escenario, él viendo nuestro show con su familia. Yo te voy a decir una cosa, yo he tenido la oportunidad de estar en escenarios y te prometo que en cuanto tienes un reflector o una luz bastante fuerte sobre tus ojos y tú estás en el escenario, de verdad no alcanzas a ver a nadie. Por más que quieras ver a tu familia o a alguien específico en el público, es bastante difícil. A menos que realmente estés en un lugar donde no tengan luces especiales de un escenario como en un teatro y estés dando, no sé, alguna conferencia o un show privado en un lugar donde no sea un espacio público con luces adecuadas, tal vez, tal vez solamente así podría creerle a Carla Panini de que ella vio en el escenario únicamente a Felipe Silva. De hecho, en esta misma entrevista, Carla Panini explicó que los cibernautas están confundiendo al empresario con algunos antiguos compañeros de trabajo. Sobre esto, Carla Panini mencionó... Y ahora resulta que están poniendo esta foto de redes sociales, en redes sociales la están poniendo donde dicen que según yo no lo conocía y que aquí me está abrazando. Y no, señor, este señor que ven aquí de blanco lo quiero mucho, es mi amiguito Luis Velázquez, editor de Televisa Monterrey. Y el otro señor que también quiero mucho, de Guindo, se llama Sergio Treviño, exproductor del club. Para que sepan. O sea, andan diciendo que ese gordillo que se ve ahí en la foto es este pseudoempresario. No, no es, es amigo mío, se llama Luis Velázquez, es editor. Aquí lo raro es que como ya te lo había mencionado, Felipe Silva había asegurado que por más de tres años él estuvo junto con Las Lavanderas recorriendo el norte del país. Y la verdad, por más fanático que seas de Las Lavanderas, andar durante tres años continuos asistiendo a sus shows únicamente para ver el show, pues yo creo que sí le hubiera salido carito, ¿no? En pocas palabras, Carla Panini niega a conocer a Felipe Silva. Ella aclaró que las fotografías en las cuales aseguraba la gente que estaba Carla Panini junto con Felipe, ella desmintió y mencionó que eran otras personas. De hecho, este empresario Felipe Silva ha mencionado que él no solamente conoce a Carla Panini, sino que conoce también a Américo Garza, precisamente por la relación de trabajo que tuvieron durante más de tres años. Precisamente ante la noticia de que Gustavo Adolfo Infante iba a sostener una entrevista con la ex Lavandera, Felipe Silva reaccionó y señaló que Panini ni siquiera está arrepentida y que ofrecerá una versión distorsionada de los hechos. No, es que miren las fotos, no es este señor, yo no lo conozco. Felipe Silva le dice, mamacita, con permiso, yo no estoy hablando de esas fotos. Así que Felipe Silva saca unas fotografías en las cuales, por ejemplo, aparece Carla Luna con el hijo de Felipe Silva. Estas fotografías al parecer se tomaron en la casa de Felipe Silva en Tijuana. Y claro, en esta fotografía también aparece Carla Panini y Oscar Burgos. Entonces, así como que realmente Carla Panini no conoce a Felipe Silva, pues como que no creo, no es como que Carla Panini se haya metido a la casa de un extraño, se haya tomado unas cuantas fotos y de plano diga, ay no, ¿quién sabe de quién era la casa? De hecho, Felipe Silva mencionó que esta fue una de las tantas reuniones que tuvieron. Y así es como la verdad sale a la luz, con pruebas y hechos que demuestran lo contrario. De igual manera, la que tampoco se quiso quedar atrás fue Fabiola Martínez, la cual dio una pequeña aclaración acerca de Carla Panini y Américo. En un video, Fabiola empieza a contar que muchísimas personas le estuvieron preguntando si acaso ella ya vio el adelanto de la entrevista que le dio Carla Panini y Américo Garza a Gustavo Adolfo Infante. En este video, Fabiola Martínez nos cuenta... Estoy recibiendo demasiados comentarios diciéndome que si ya vi el adelanto de la entrevista que le hicieron al señor Américo. Bueno, pues ¿qué se podía esperar? Es obvio que lo va a negar. Yo no soy ningún personaje ni me prestaría para nada. Número uno. Número dos, que saque pruebas, fotos... Pues no tengo, o sea, en realidad no tengo. Ya dije las personas que estuvieron, también lo sabe la familia de Carla Luna. Ellos lo supieron en su momento cuando yo fui a hablar con Carla Luna. Ella, ellos pueden decirlo, Erika Luna y su familia. ¿Qué otra cosa? Pues ya lo único que nos queda es que el señor enseñe su parte y vean que lo que digo es real. Entonces no tengo nada más que decir. Les deseo que tengan un excelente día. Y es así como ahora nos queda esperar que Américo nuevamente trate de desmentir a Fabiola o que al menos se defienda. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Por qué crees que Carla Panini haya querido negar rotundamente que conoce a Felipe Silva? ¿Tú a quién le crees? ¿A Carla Panini o a Felipe Silva? Además también quiero saber qué opinas acerca del video que nos dio Fabiola Martínez. Recuerda que subimos videos todos los días y para que no te pierdas ninguno de ellos, puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Mientras tanto en Facebook puedes seguir nuestra página dando click aquí en seguir. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.